En la actualidad, gracias a varios estudios significativos, vemos que el clima global se altera notablemente en el siglo XXI. Todo esto se debe a la contaminación ejercida por los seres humanos, ya que hoy en día la gente está sumida en la ignorancia y la falta de conciencia. Con relación a todos estos cambios climáticos, habrá múltiples consecuencias. Veremos alterados nuestros ecosistemas y esto afectará a los animales y especies de plantas. Sin embargo, muchas personas creen que todas las consecuencias son simple ficción y piensan que pueden seguir contaminando y dañando el planeta. En conclusión, debemos recapacitar, unirnos y actuar contra la contaminación y el cambio del clima. Debemos ser conscientes, responsabilizarnos de nuestro mundo. De lo contrario, será demasiado tarde y nos veremos afectados por todo esto.